Septiembre ha llegado otra vez En este infierno preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía y ahora todos verán comía Cómo engaño a mi corazón si no quiero olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad Me imagino al caer la lluvia, tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía y ahora todos verán comía Cómo engaño a mi corazón si no quiero olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón Si hoy no puedo tener tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel En septiembre tú fuiste mía y ahora todos verán comía Una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!